Estamos de vuelta junto a Natacha Quezá y a nuestra modelo, la Camila, en esta primera fase, ¿no es cierto?, que es la limpieza del rostro y tú me decías que nos quedaba el jabón. Sí, nos quedaba el jabón. Miren, resumiendo, para no olvidarnos, aquellas personas que tienen piel mixta, más grasosa, pueden utilizar esas aguas micelares azules o verdes. Y los hombres que aman, aman, aman el jabón y la espuma, tienen que hacer espuma con las barras de jabón que vienen en líquido o en barra, tienen que dejar esa espuma un minutito y lavarla con agua corriente. Correcto. Las personas que estamos en el grupo de la CAMI pueden utilizar el agua micelar, que es la transparente, o la crema de limpieza de acuerdo a su necesidad para quitar el maquillaje. Natacha, ¿qué tipo de jabón podemos usar para nuestro rostro? Bueno, los jabones, la mayoría son secantes, son para pieles más acnéicas, seborreicas, para pieles más masculinas o pieles con mujeres de tendencia acnéica. Hay que recordar que cuando uno está estresado, produce más glándulas, las glándulas sebáceas producen más evito y ese sebo requiere un poquito de jabón. Las mujeres también nos damos cuenta. Pero un jabón de pH neutro, un jabón especial para la cara. No, 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 tiene que ser un jabón que tenga sustancias más dermatológicamente testadas, como por ejemplo, variantes de, se llama titetrahuil, variantes de formas de ácido salicílico también, hay formas azufradas, hay formas de resorcina, es preferible, es el rostro, es preferible usar un jabón más dermatológico. Paso 2 después de la limpieza. Paso 2 después de la limpieza es muy, muy bonito porque viene la parte de la hidratación. Con la hidratación nosotros compensamos esta piel, por ejemplo, esta piel que es sensible, que es con rosácea, yo voy a preferir usar una crema. La crema puede venir en varios vehículos, puede ser más líquida, puede ser más hidratante, más grasosa. En la actualidad todos los seres humanos no queremos andar pegoteados, ¿no es cierto? Todos queremos una crema más fluida, que sea fácil de aplicar, que sea muy cómoda para que no nos brille la carita ni nada de eso. Esta cremita se debe aplicar de día, está cerrado, lo siento. ¿Te la abro? Por favor. Podemos aplicar la cremita de día o también podemos echarle la mano a los serums, mira, que son sustancias hidratantes que son transparentes, ¿ya? Y nosotros vamos a echar este en la frente, es casi un gel, mira, es hidratante, es delicioso aplicarse, ¿no es cierto? Es calmante, le puedo echar aquí, mira. Yo preferiría aquí echarle en esta parte un poquito más de la crema más, mire cómo aprovecho, aprovecho, aprovecho todo. Toma, Natasha, ahí está esa. ¿Cómo se siente Camila? Suavecito, la piel. Sí, sí. Podemos usar también, como les dije, una crema, esta crema que ya es un poquito más suave, es muy deliciosa de esparcir y necesita ser aplicada correctamente. Estamos trabajando en esta mitad de la cara, ¿te arde Camila? La verdad, no. Ya, si nosotros tenemos que poner la cantidad suficiente, no como para quedar blancos, ¿ya? Si nosotros pensamos, Natasha, en otras edades, nosotros la Camila tiene 22 años, una mujer de 30, de 40, ¿estamos en las mismas líneas de, en el mismo orden con los mismos productos? Sí. ¿O tienen algunas variantes acá? La variante es más nocturna. Ya, perfecto. La variante es más nocturna. La limpieza en general es esto, de acuerdo a tu tendencia, ¿no es cierto? Ok. Todas las mujeres nos maquillamos, existimos un grupo con piel sensible, un grupo con piel más grasa, y en el caso de la Camila, nosotros, ¿qué vemos? Pusimos un poquito más de grasa, no hay que estar tan grasosas, entonces yo aprovecho de quitar con el agüita termal y el algodón el exceso. ¿Por qué? Porque todas las mujeres adoramos maquillarnos, ¿no es cierto? Y después de la hidratación, ¿qué viene? La fotoprotección. Correcto. Sin fotoprotección no existimos. Muy importante. Prevenimos el cáncer de piel, envejecimiento, manchas, arrugas, la actividad de la rosácea, la seborregulación, el factor solar es una exigencia, es una educación, es una necesidad que la piel tiene en todos los individuos. Y este filtro solar, 50 o más. 50 o más. De lo que estamos hablando, sí. El filtro 50 o más, ahora tenemos filtros maravillosos, filtros en spray, con color, sin color, entonces a mí me gusta. No. Me gusta filtro solar, ya, desde hoy día va a partir usando filtro solar. Va a cambiar, Camila va a cambiar. Va a cambiar, Camila, total. Ahora, siempre me gusta preguntarle a nuestros pacientes, ¿qué te gusta un filtro solar? ¿Con color o sin color? Sin color. Fíjate qué interesante, cuando les gusta sin color, uno busca un filtro que sea brillante, no. Que sea mate, ¿no es cierto? Claro. Y tenemos filtros dedicados a cada tipo de piel y por eso es importante que el filtro solar sea fluido, que no le brille, porque no puede quedar con efecto mimo. Entonces, ponemos mimo. ¿Mimo? Sí. Repartimos generosamente el filtro solar. ¿Efecto mimo que se ve blanco? Sí, que se vea blanco así, como una película blanca, mira. Ah, perfecto. ¿Ya? Claro. Entonces, no tiene efecto mimo. Ahora, a pesar de que ella me dice, Natacha, no quiero ponerme, yo le hubiera puesto un filtro solar de color. Ah, ¿tú le hubieras puesto un color? Ese filtro solar, espérate, a ver, mostramos el color a la cámara. Ah, viene con... Miren, miren qué bonito. Claro. Y no pinta. Y mira, le voy a poner, solo un poquito, en la parte que está más roja. Ya. Mira cómo la atenúa, es casi un maquillaje. Ah, perfecto. Entonces, aquella persona que no le gusta maquillarse tanto, un filtro solar de color... Y en distintos tonos, ¿no? Muy delicioso. ¿Más claros, más oscuros, por ejemplo? Sí, hay más claros, hay más oscuros, hay más amarillos, sí. Y después del filtro solar, ¿qué podemos hacer? Yo siempre digo, uno se da una vuelta por la casa, espera que se absorba y viene... Muy bien. Sí. Muy bien. Y viene él, lo que todas las mujeres amamos, los maquillajes. Ah, ¿qué es lo que las mujeres aman? Maquillarse, ¿no es cierto? Entonces, podemos usar bases o compactas o líquidas. Y aquí traigo unas chiquitas para que... Y sobre eso nos maquillamos, imagínate, un pequeño maquillaje. Una pregunta, para ella, Natasha, para Cami que tiene rosacea, ¿hay algún maquillaje especial, por ejemplo, para ella? Sí, tiene que ser un maquillaje libre de aceite, ¿no es cierto? Y de preferencia, hipoalergénico. La mayoría ya vienen estandarizados. Ya. El secreto del maquillaje es este, a todo el mundo le doy porque es importantísimo comprar bien. Cuando tú compras un maquillaje, sacas de la cajita y está escrito todos los componentes con letras chiquitas, ese, por lo menos si te da alergia, tú vas a saber a qué te dio alergia, ¿no es cierto? Claro. Pero cuando no tiene los componentes, que generalmente son aquellos que no son de un origen tan adecuado, que son los que producen alergia, esos son los que no debemos comprar. Aquí es para generar claridad los componentes. Uno tiene que saber qué se está poniendo. En la mayoría de marcas ahora se les exige los componentes, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, a pesar de eso, tenemos que hacer un punto aparte. Uno puede tener alergia incluso al mejor componente del universo, incluso a la mejor crema del mundo, ¿ya? ¿Y ese maquillaje que tienes ahí, por ejemplo? Es hipoalergénico. Ah, perfecto. Eso estaría indicado para la... Eso estaría indicado y es una base líquida, fluida. Entonces... Vamos a tener que emparejarla después a la Camila, porque aquí ya... La mirada, la mirada, la mirada. Entonces, pongo pequeñas cantidades repartidas por el rostro, porque recuerden que hicimos... Perfecto. Podemos usar esponja, pincel. Yo uso la mano, ¿sabes por qué? Porque uno es médico y es perseguido de las bacterias y levaduras. Y a veces hay gente que tiene esas esponjitas, esas brochas por meses en el baño húmedo y contaminado. Entonces, todas aquellas que usan esponjita, todas las personas que se maquillan, está bien, perfecto. Es más bonito, es más práctico, pero recuerden lavarlos por lo menos una vez al mes. Ok, entonces entendemos hoy día que hay distintos pasos en el tema, en cómo cuidas tu rostro, ¿no? Desde la limpieza, ¿no es cierto que es lo primero? Desde la hidratación, segundo paso, finalmente la protección solar y el maquillaje, que sería la cuarta etapa de este proceso. Que hacen todas las mujeres y que dependiendo de la edad, tiene distintos cuidados. Poner el énfasis también, Natacha, que dependiendo de la piel que usted tenga, de los problemas que tenga, por ejemplo, Camila hoy día, la doctora entendimos que tiene una rosácea, tiene cuidados que son especiales. Así también dermatológicamente pueden haber otros problemas de la piel que requieren cuidado con un dermatólogo antes de partir con estos procesos, ¿no es cierto? Por supuesto, por eso nosotros hablábamos el día y la limpieza son iguales para casi todas las personas con pequeñas variantes. No olvida que todos tenemos algún diagnóstico dermatológico y que la piel tiene una necesidad específica que siempre lastimosamente un especialista va a tener que ayudarte en eso. Y para eso dejamos estas cremas nocturnas. Por ejemplo, en el envejecimiento usamos sustancias con vitaminas, en ella vamos a calmar esa rosácea y así vamos jugando con la piel de todos los individuos. Así es, muchas gracias Natalia, Natacha por estar hoy día con nosotros, dermatóloga que nos acompaña para hablar de este gran tema. Y por supuesto, Cami, muchas gracias por estar con nosotros hoy día y ser una brillante modelo. La vamos a tener que emparejar nomás. Sí. Oye, vamos a quedar pendientes entonces además con Natacha porque vamos a hacer un programa especial con Natacha para el cuidado de la piel de los hombres. Maravilloso, ¿no es cierto? Etapas del cuidado de la piel de los hombres. Por supuesto. Perfecto. Muchas gracias Natacha, muchas gracias a la Cami por este segmento tan interesante. Vamos a hacer la pausa pero ya volvemos juntos a ustedes. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos.